Les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que lo suba regularmente. Y siendo miembro nivel diamante ya podrás ver este fit completo, como otros que no he publicado. Capítulo 25. Llega la rana Sanin. El fuerte ronquido en él fue producido por la única rubia. Fue cansado para él, después de leer el trabajo de su padre en la producción de su perfecto Irai Sin. La única luz que usa es la sala de estudios de su padre, que está ubicada en el sótano con una lámpara de escritorio, aunque hay más luces en el techo. El taller de su padre también contenía varios libros relacionados con su trabajo. Desde la historia de Konoha hasta varios sellos y linajes. Su padre siempre fue conocido como un genio y un libro de gusanos. Siempre experimenta con sus nuevos sellos, incluso cuando llega a fabricar uno. Lo que causa estragos en algunos distritos. Los ojos de la rubia se abren. Se secó los ojos y miró adormilado su reloj. U, son las nueve en punto. Por lo general, es una persona mañanera, pero sus estudios nocturnos en la habitación de su padre le hicieron tener una peor calidad de sueño. Para un niño de su edad, lo necesitaba para gozar de buena salud. Naruto fue a su baño privado refrescándose con una ducha. Se vistió de civil. Camiseta negra oscura con un bolsillo en el lado izquierdo del pecho y pantalón largo también sus zapatos marrones. Quiere salir a buscar un televisor nuevo a la tienda de electrónica y comprar algunas verduras. ¿Debería comprar verduras para el almuerzo o podrían almorzar juntos en la casa de Satsuki? Recordó el momento vergonzoso en el que sin rodeos le hizo la pregunta más tonta de todos los tiempos. Sacude la cabeza dejando que los pensamientos de ayer despeguen. Directo a su tarea, abrió la puerta y fue recibido por una persona. Naruto alegremente el anciano lo llamó por su nombre. Quedó sorprendentemente sorprendido y automáticamente balanceó su pierna hacia el anciano. El anciano se agarró distraídamente la pierna con la mano desnuda. En serio, Naruto. Así saludas a tu antiguo padrino dijo con decepción. ¿Hiraiya-sensei? Notó que el anciano vestía un aori rojo, un kimono rojo y gris y una diadema protectora con una rana escrita. Por supuesto, es mi mocoso. Dijo enojado, furioso con su antiguo alumno. ¿Por qué no me dijiste que visitarías aquí? Al menos podría prepararte algo. Y segundo, ¿cómo te quedaste aquí? Bueno, al principio no tenía ninguna atención en visitar Konoha hasta la llamada urgente, así que decidí visitar Konoha sin informarte. Cuando llegué aquí, qué sorprendido me quedé al ver que tu apartamento estaba quemado. Conozco a ese viejo. Debo darte un lugar donde quedarte, así que sería la mansión de tus viejos padres. Orgullosamente afirma Defroxanin. Supongo que tu intuición fue buena, comenta con una gota de sudor. Oh, ¿debería ir a las tiendas hoy a comprar algunas cosas? ¿Quieres que me una? Sería menos solitario si, lo dudo. Después de algunos minutos. Eres Hiraiya, el famoso autor de Icha Icha. ¿Puedo conseguir tu autógrafo? Claro, claro. Ja ja ja. Hiraiya firmó el documento y se lo entregó a sus fans. Gracias, Hiraiya-sama no hay problema, entonces ¿quién quiere mi autógrafo? La rana Sanin preguntó con entusiasmo a sus fans que lo rodeaban. A cambio, sus fans levantaron la mano y se acercaron a él. A medida que pasaba el tiempo, más y más fans aparecían abarrotados la mitad de la calle para encontrarse con su admirable autor de ese libro de fantasía de pornografía madura. Naruto mira al anciano desde lejos enojado. Eh, menos solitario, dices. A su lado, hay un televisor nuevo que acaba de comprar para la mansión de sus padres. Firmó mentalmente. Este no es el momento de guardarle rencor a ese viejo. Regresemos a la mansión. Cuando llegó allí, instaló su televisor en su sala de estar. Debe decir que el televisor que eligió era adecuado para la sala de estar de sus padres. Tener una gran pantalla LED con calidad HD es la cima de la tecnología y, además, como la sala de estar era grande, parece que el televisor ha avanzado, llenando el vacío de la habitación en gran cantidad. Se deja caer en el sofá. Miró al techo preguntándose si hay algo que deba hacer. Había revivido la mansión de sus padres y no es bueno dejarla de lado, ¿verdad? ¿Debería ser una teletransportación o un portal a esta mansión? Tal vez debería se levanta y se dirige a la puerta al ver que el anciano aún no llega y decide ir a la casa de Satsuki. Con su vestimenta actual, presionó el timbre. ¡Dim-dom! Ya voy, se escuchó la voz detrás de la puerta. La puerta se abrió para verla con su delantal azul oscuro y el cabello recogido en una cola de caballo. También vestía una camiseta azul lisa y pantalones deportivos. En lugar de invitarlos, ella simplemente aparta la mirada de él. Esto tal vez se deba ayer, piensa. Entonces, ¿puedo entrar? Preguntó. Satsuki solo asintió lentamente. Por su observación, ella se dio cuenta de que se sentía insegura acerca de su presencia. Se sienta nervioso en su cómodo sofá a pesar de que ya lleva varios meses viviendo con ella. ¿Por qué me siento tan incómodo? Simplemente estoy siendo normal antes de venir aquí. ¿Pero por qué ahora mi corazón se siente más pequeño? Debes ser valiente, Naruto. Sé valiente, se dijo a sí mismo. Le presentaron té frente a él y lo sacó de sus pensamientos. Era Satsuki con expresión ansiosa en su rostro. Eso lo desconcertó. La puse triste. Echó una mirada secreta con los ojos sin volver el rostro preocupado. Luego ella se inclina ante él y le dice. Lo siento, Naruto-kun. Naruto estaba horrorizado. No sabe qué decir. ¿Kuke? Lo siento mucho, lloró la chica Uchiha. Su voz también parece quebrada. Lo siento mucho. No debería encerrarte afuera. Pensé que vivirías en tu casa, pero resultó que cuando fui a tu departamento. Vi una casa quemada y destruida. Empecé a preguntarme dónde estarás. Dormir después de eso. ¿Dónde vivirás? Ella continúa llorando después de un estallido de su problema interior. Naruto con todo lo que puede intenta calmarla. Fue agradable que alguien se preocupara por él, pero odia cuando alguien que le importa está triste. Le duele. ¿Debería decírselo? Naruto la abraza suavemente para consolarla. Sus sollozos disminuyeron a medida que pasó el tiempo, lo que lo hizo sentir feliz. Satsuki, no dormí en la calle al azar esa noche. Duermo en la casa de mi amigo. Dijo con un poco de culpa. Tal vez debería mentirle por ahora. Por no hablar de vivir en la lujosa mansionó, ya veo. Me alegro de que estés bien, se seca las lágrimas. Naruto notó que había un hilo grueso de nylon alrededor de su cuello. Parece que hay algo adherido a ello. Se preguntó si lo hizo consigo misma. ¿Qué hay alrededor de tu cuello? Oh, esto, respondió ella. Su tono se vuelve claro y no está influenciado por emociones pasadas. Sacó su collar hecho a mano y se lo mostró. Se da cuenta de que hay un kunai que le atribuye. Entonces hiciste esto para atar el kunai que te di alrededor de tu cuello. ¿No es pesado? Dijo divertido y feliz. Satsuki quería protestar, pero su protesta se calmó cuando vio a Naruto aplicar algunos sellos en el kunai. El resultado de que el kunai se volviera más pequeño que el tamaño de la palma de su mano. Vaya, ¿dónde lo aprendiste? Aprendí de unos pergaminos en la biblioteca. La relación del bibliotecario con él no es mala como la del otro ciudadano aquí. Ella le permitió usar la biblioteca siempre y cuando no hiciera ningún alboroto en su biblioteca o de lo contrario le espera un castigo. Mira, si aplicaste algo de chakra a estos kunai, los kunai volverán a su tamaño original. La verdad de sus palabras es que kunai se vuelve tan grande como su original. Después de algunos minutos, vuelve a ser más pequeño. Wow, es posible que algún día te conviertas en un especialista en Fuihudu. Después de todo, no eres un inútil en absoluto, comentó Satsuki. No es que pueda. Soy especialista en Fuihudu. Creé mis sellos durante varios meses para mi uso. Espera, dijo que soy un inútil. Sus ojos se abrieron y la miró con sorpresa. Espera, ¿dices que soy un inútil? Sí, hasta cierto punto dijo Satsuki con indiferencia, caminando hacia su habitación dejando a la rubia con el seño fruncido sola. Creo que he ayudado muchas veces a ahorrar mientras actuaba como un idiota fachada. Incluso la ayudé a limpiarla, Satsuki se retiró a la puerta de su habitación para ver a la rubia todavía preguntándose y confundida. Le divierte. Sabes que solo estoy jugando contigo, ¿verdad? Tú. Satsuki se ríe del comportamiento denso del rubio. Ella camina rápido hacia su habitación y rápidamente cierra la puerta impidiendo que la víctima entre. Días después. Pasaron cinco días después de la cita, Naruto estaba solo en su casa. Satsuki se fue a entrenar con su sensei, Kakashi, para seguir mejorando. Necesitaba mejorar más para vencer a alguien como Gaara. Le dijo a Satsuki que fue a entrenar con un shinobi houni mientras ella estaba con Kakashi, pero tanto Kakashi como Naruto saben que era una bonita mentira. No necesitaba una mejora intensa. Solo necesita la información que tiene, pero también necesita aprender más en su carrera como shinobi en la gente que lo rodea. Oye, chico, el anciano, Hiraiya, se acercó a él. ¿Cuál es el sensei equivocado? ¿Tus fans te agotaron? Dijo la rubia en tonos de broma. Por supuesto y además de ese viejo para eso, Hiraiya, se masajea la nuca luego de pasar algunos momentos difíciles con los fans. Okage-sama. Ese pervertido suspiró en voz baja. Sí, al principio me dijo que hiciera una misión de reconocimiento para localizar a Orochimaru. Luego, me asignó algunos de mis fans al azar para hacer Photoshop y entablar una discusión para hacer una película. Los ojos de Naruto se abren y miran a su padrino. ¿Una película? Sí, mis historias fueron tan maravillosas que incluso quieren hacer una película, exclamó Hiraiya con orgullo ante su obra maestra. Pero es obscenidad, no. Espero que no, probablemente alteraron un poco mi historia para asegurarse de que sea adecuada para todas las edades o solo para mayores de 13 años o de lo contrario la película no sería rentable. Mira, también quiero beneficiarme de esto, así que les deje hagan lo que quieran y tampoco queremos corromper a ningún niño pequeño, ¿verdad? Wow, es un placer venir para ti Naruto, sonrió al escuchar la declaración de su antiguo sensei. Por supuesto, soy un pervertido, pero sigo siendo moral, dijo Hiraiya con fuerza por sí solo, pero pronto fue aplastado por el rubio. Moral, mi trasero. ¿Leíste ese libro y miraste a esas chicas en las aguas termales frente a mí? Yo Naruto furiosamente le apuntó con su dedo pulgar y recordó su entrenamiento pasado, que no es muy bueno para un niño. Recordar, lo lamento. Lo siento, sí, tal vez te perdone, pero no a mi abuelo. Ojalá no hayas probado su ir a Naruto, sonrió con malicia. Hiraiya jadeó al mencionar a su abuelo. No te atrevas a hablar de él. Mencionarlo con el error pasado que cometí contigo me hace temblar al recordar el castigo que sí me dio. Está bien, te descartaré de mi lista de referencias para mi novela. Ahora, ¿estamos bien? Estamos bien y no nos preocupamos por él. No debería venir a Konoha pronto ya que tiene algunos negocios en la Tierra del Rayo. Entonces, ¿qué negocios hace allí? Naruto se encogió de hombros. No sé, tiene varios trabajos. A veces es un mercenario. Luego se ofrece como voluntario para un proyecto humanitario que ayuda a los pobres en algunos distritos pobres. Pero estoy seguro de que también es un autor como usted, que escribe libros basados en su experiencia de vida. ¿La ilusión del nombre que usó como autor te suena? Hiraiya se sorprendió al escuchar ese nombre. Así que tu abuelo es él, así que él es mi rival todo el tiempo. El aura roja sale de él. Era sombrío, desesperado, desafiaba todo lo que provenía de una sola persona. Espera, ¿por qué de repente eres valiente para oponerte a mi abuelo? ¿No temías que pudiera lanzarte otra ilusión? Naruto estaba preocupado de que Sensei se convirtiera en su víctima. Naruto, es mi rival desde hace más de 10 años. Su libro incluso obtuvo más fama que el mío. 10 años intenté derrotarlo. 10 años, si me disculpas. Quiero hacer una nueva trama para mi nuevo libro Hiraiya, entonces lo dejó solo en su casa. Naruto estaba desconcertado porque no comprende la pasión por escribir novelas, pero ha planeado hacerlo para obtener ingresos adicionales. Oh, ¿debería decirle que haré novelas con el abuelo? No importa. Lo sabrá más tarde. Mientras tanto, maestro, la invasión ha sido completamente preparada. ¿Cuál es su próxima orden? Un shinobi de cabello gris llamado Kabuto Yakuzi se inclinó con respeto frente a su maestro, Orochimaru. Ninguno, esperaremos hasta que sea el momento adecuado, respondió ganándose un asentimiento de su sirviente. El sirviente lo dejó para informar a otros de sus órdenes. Orochimaru se sintió un poco incómodo con este plan. Todo está bien planeado. Espero que surja alguna dificultad, pero esto es demasiado sencillo. Últimamente estaba teniendo sospechas desde la última batalla entre él y el rubio. Por ahora, el rubio no es su principal preocupación, además consiguió su objetivo de marcar al descendiente de Luchia con su marca de maldición. Con esto sucumbirá ante él ya que anhelará más poder para vengar a su familia y su clan. Pero no es eso lo que realmente quiero. Les quiero recomendar las novelas ligeras de mi amigo Orochi, el link se los dejaré en la descripción TKM.